La Policía Municipal de Tránsito sí pone orden. Yo siempre he dicho que la policía hace su trabajo, si no fuera por ello sería un desorden vial horrible. La Policía Municipal de Tránsito ayuda ahí a que todo esté mejor para que uno pueda llegar más rápido a sus labores en el día. Es excelente el trabajo que hacen porque antes había un gran desorden y un gran caos, pero a raíz del trabajo que ha venido realizando la Municipalidad de Guatemala a través de la PMT, pues ha habido un cierto orden en la ciudad capital. Las infracciones que pone la Policía Municipal de Tránsito es porque la gente ha incurrido en alguna falta, por eso es de que se necesita orden. Yo pienso que los semáforos ya no se dan abasto también sin policías de la PMT. Sí ayudan, porque sí ayudan, yo me he dado cuenta.